En las instalaciones de la Escuela Militar Capitán Gerardo Barrios en San Salvador, se llevó a cabo la conmemoración del 190 aniversario de la Fundación de la Armada y la celebración del Día del Soldado en un acto encabezado por el presidente Mauricio Funes y el alto mando militar. Con vuelos de exhibición, la Fuerza Aérea estrenó los 10 aviones de combate A-37 que compró por 8,57 millones de dólares a Chile. El A-37 es un avión de ataque ligero desarrollado en las décadas de 1960 y 1970 por el fabricante estadounidense Cessna. Durante su discurso, Funes aseguró que el gobierno hizo un esfuerzo presupuestario que ha permitido situar a la Fuerza Armada de El Salvador como pionera en la lucha contra el crimen organizado y sus peligrosas ramificaciones en la región centroamericana. En el evento, el presidente de El Salvador fue condecorado con la Orden Militar General Manuel José Arce por sus acciones a favor del fortalecimiento de la Fuerza Armada. Durante la conmemoración también hubo ascensos de oficiales y la juramentación de nuevos miembros de la Fuerza Armada.